DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre dos nuevos efectos que ha desarrollado Virtual DJ Y estos efectos están enfocados en la parte del video Específicamente en transiciones de video Entonces vamos a descargarlos y vamos a hacer unas pequeñas pruebas Para que ustedes vean cual es el proceso y cual es el resultado de estos nuevos efectos Lo primero que hacemos pues es abrir nuestro Virtual DJ Estos videos son desarrollados por la misma empresa Atomics Virtual DJ Pero aún no están digamos que en el instalador Tendremos que ir a la tienda o al Play Store de Virtual DJ Y descargarlos manualmente ¿Listo? Entonces nos venimos acá Y nos venimos a aplicaciones En aplicaciones nos venimos a efectos Luego que estamos en efectos vamos a buscar transiciones Como lo dije anteriormente Son efectos de transición Y vamos a encontrar el Blint y el Fixed Grid Entonces simplemente le damos instalar Instalamos Esperamos un momento Y le damos instalar acá Y listo Dependiendo pues de su velocidad de internet Será rápido o lento ¿Vale? Aquí ya los tenemos Nos venimos aquí a la sección de video Y en video Deben ya aparecer Transiciones En transiciones Vamos a ver Blint y Fitgear Los dos últimos ¿Listo? Entonces pues vamos a ver primero Blint y vamos a cargar Dos canciones Vamos a cerrar acá Listo Ya tenemos estas dos canciones Vamos a darle play Y Vamos a hacer la transición Vamos a quitar aquí la máscara Eso Así para que se pueda ver mejor Entonces Si se fijan Estos son como las Persianas Cuando abrimos Cerramos las persianas En una casa ¿Vale? Blint Persianas Y vamos a probar el otro Que son como Ventanas ¿Listo? Y así tenemos Estos dos Nuevos efectos Para videos Exclusivamente Para transiciones Espero que los descarguen Los usen Y pues En la caja de comentarios Opinen Sobre Estos dos Efectos de video ¿Qué tal les parecieron? Si les gustaron No les gustaron ¿Qué esperarían? ¿Cómo les gustaría Un nuevo efecto De transición? ¿Listo? Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye